El Evangelio de hoy nos presenta el inicio de la misión pública de Cristo. Esta misión se sintetiza en el anuncio, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Sí, la presencia de Jesús y el inicio de su misión señalan un tiempo nuevo, un tiempo que se ha cumplido. La salvación anhelada y esperada se hace presente. Con Jesús se inicia un nuevo tiempo que también nos involucra a nosotros. Nosotros vivimos ese kairos, ese tiempo oportuno para la salvación. Y en este tiempo oportuno que es el nuestro, el de nuestra vida cotidiana, el de nuestra vida de todos los días, Jesús nos dice, el reino de Dios está cerca. Sabemos que el reino de Dios no implica una realidad delimitable en el tiempo y en el espacio. No se trata de un estado político a la manera de los reinos o naciones de la tierra. Más bien, el reino de Dios es el reinado de Dios. Es decir, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Por eso la expresión reino de Dios anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor y que su señorío está presente, es actual. Se está realizando aquí y ahora, en nuestro interior, en nuestras relaciones humanas, en todo lo que hacemos. En Jesucristo, Dios se ha hecho cercano y quiere reinar en medio de nosotros y en nosotros. Su reinado se manifiesta en las acciones salvíficas de Jesús, en el perdón de los pecados, en la sanación de los enfermos, en las dolencias y en la expulsión de los espíritus impuros que oprimen a los hombres. Por lo tanto, el señorío de Dios se manifiesta en la curación integral del hombre. En la vida que triunfa sobre la muerte, en la verdad que se alza sobre la mentira y la ignorancia. En la esperanza que se sobrepone a la angustia y a la tristeza. Pero la conversión a Jesús y con Jesús implica todavía algo más. Junto con escuchar el anuncio del reino y la llamada a la conversión y al seguimiento en nuestro tiempo actual, el señor también nos invita a compartir con otros la buena noticia del reino de Dios. Síganme y yo los haré pescadores de hombre, nos dice en el Evangelio de San Marcos. El signo claro de que Dios reina en nuestra vida es la capacidad de anunciar su presencia haciendo el bien a los demás. A María, madre del Evangelio viviente, le pedimos que nos ayude a percibir el reino de Dios que está cerca y que nos anime a dejarlo todo de lado para convertirnos a su hijo Jesús y con él dar testimonio de la buena noticia con nuestras palabras y con nuestras acciones. Que tengan todos un bendecido domingo.